Sobre las presuntas irregularidades cometidas por el consorcio con IRSA en la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica Sur, César Santiago Vizcarra Cornejo, gerente general de la empresa CIM Vizcarra SAC, señaló que contrató con esa empresa en el año 2006 y que por ese convenio facturó 651 mil soles. Además, negó conocer a los titulares de la empresa Grañi Montero, así lo informó en la comisión de fiscalización. No aparece para nada ahí Odebrecht. Nosotros no sabíamos en ese momento. Ah, ok. Pero usted tiene referencia a esta dirección donde funcionaba con IRSA. No. Acá en Víctor Andrés de la UNDE, número 280 del interior. No. 500 de Lima. No. No, no sé. Le decía porque justamente esa misma dirección es la dirección del domicilio fiscal de Odebrecht. No. Y quería saber si usted había hecho firmado hoy, ¿no? No. Dice que le llevaron el documento para que lo firme en Moquegua. Así es. Me enviaron el documento, dos originales para que nosotros lo firmamos. Yo lo firmé y lo devolví para que me devoran una copia firmada por parte de Juan Irsa. En otro momento, el Contralor General de la República, Nelson Schacht, dio a conocer sobre el informe anual de gestión institucional. Señaló que 1.206 distritos y un total de 1.678 nunca fueron auditadas en la última década, evidenciando el grave problema de la falta de control. Además, indicó que a nivel de provincias, de las 196 que hay en el Perú, más del 30% no tenían oficina de control en ese mismo periodo. Por ello, exhortó a los parlamentarios a la priorización de la votación del proyecto de ley 3574, que permitirá ampliar el modelo de control concurrente a nivel nacional. Porque el control concurrente con este acompañamiento sistemático lo que hace es, cada hito de control fundamental, hay un informe, que además es público. Y que al funcionario público honesto, que son la mayor parte de los funcionarios en el Perú, la gran mayoría, pero que normalmente no sabe porque no está bien capacitado, porque no está bien pagado. Entonces, simple y llanamente, lo ayuda, le dice lo que está haciendo mal, y no lo sanciona. Espera que lo corrija. Que los funcionarios para licitar, comprar, vender, regalar, necesitan tres documentos. El expediente técnico, la necesidad de lo que van a hacer, regalar, vender, comprar, vender, date de baja, recibir, donar. El informe legal, bien sustentado, y el informe técnico, si es necesario, un tema de financiamiento. Los funcionarios no conocen eso, sobre todo los consejeros regionales, los regidores, los alcaldes, no conocen. Sería bueno darles una cartilla, algo, porque esa es gran parte de la falla. Asimismo, pidió la aprobación del proyecto 4267 relacionado a la sanción administrativa. También la comisión aprobó la conformación de un grupo de trabajo para que investigue la denuncia sobre graves irregularidades en la construcción de la carretera Neishura-Kurimaná, por un costo de 203 millones de soles.